Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, bien, 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 bienvenidos a la información, sí, mañanera de atorones, sí, le pretendieron regañar al presidente y le salió el tiro por la culata, bueno, pues, creo que los patos no les puede, no le pueden tirar a las escopetas, pero, muy interesante, salieron arregladitos, arregladitos, los chayoteros, allá en la mañanera, sí, hay información al respecto, hay datos, el seguro social, el juicio a los expresidentes, dijo el presidente Andrés Manuel, tendríamos que agarrar parejo, y son muchos, pero de todas maneras, si el pueblo lo exige, adelante, luego, lo del seguro social, que van los empleos a la baja, que estamos a punto de una recesión, que el peso pierde fuerza, nada tan mentiroso como eso, bueno, el asunto de los empleos, de la inversión extranjera, asunto de, bueno, hasta que el presidente Andrés Manuel, está eligiendo la dirigencia del PRI nacional, ay, qué barbaridad, del partido revolucionario institucional, de todo esto, estuvo calientita la mañanera, pero salieron muy arregladitos, aquí tiene usted en pantalla al presidente Andrés Manuel, comentando, ¿qué pasa con lo de los empleos? Bueno, pues nada del otro mundo, solamente, que no son los datos que analizan los especialistas, ahí tiene en la mano el documento, que envió el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, los comentócratas, chayoteros, y mañaneros, están, obviamente, a la orden del día, estuvo buena la mañanera, bueno, siempre están buenas, pero esta vez, el presidente Andrés Manuel, tuvo que hacer uso de toda su experiencia, y su capacidad, para darles una buena arregladita, a estos, a estos reporteros que hacen su chamba, tampoco los voy a denostar, pero parece que lo querían regañar, o que lo querían cucar, estaban molestos, de eso voy a hablar en este programa, no se lo puede perder, dele like al video, por favor, suscríbase, ACM Canal 54, su canal, y puche, 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 puche la campanita, para que le llegue toda la información, acompáñenme, voy a analizar, estos fragmentos interesantes de la mañana, parece que, si quisieron cucar al presidente, vamos a verlo, y vamos a ver cómo se dieron las cosas, ¿sale? Vamos pues. A foros, este, para debatir este asunto, los que estén a favor, los que estén en contra, yo hoy día, este, a foros, o a, sin, este, excesos, nada más que se supiera cuál es la postura del presidente, eh, y votaría, en su caso, por, este, pensar, en el futuro, y, este, gobernar con el ejemplo, es decir, de honestidad, eso sí. Si me puede dar su opinión. Que me juzguen a mí, sí, que, eh, porque nosotros hacemos el compromiso de cero corrupción, cero impunidad, pero, en función del interés nacional, de lo que le conviene a México, eh, no creo que sea lo mejor, eh, la persecución, o, este, eh, apostar, sí, al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal. Además, no sólo son los expresidentes, eh, o sea, por eso es interesante. Imagínense cuántos expertos, ahora que están de moda, este, apoyaron el modelo neoliberal. Y, hasta ahora, no he escuchado, de esos defensores del modelo neoliberal, este, una manifestación de disculpa. No ha ofrecido disculpa, este, en un acto de honestidad. Entonces, si es un tema interesante a tratar. Precisamente en ese sentido, en algún tiempo va a haber un repunte económico, independientemente de la estabilidad del cambio de la moneda peso dólar. Bueno, es que son visiones distintas. Si uno ve, eh, la prensa, este, puede tener una idea de que las cosas no están bien en la economía del país. Entonces, eh, yo tengo otra información, yo, este, estoy, es parte de mi trabajo. Pero son datos del Seguro Social y del México. Sí, mis datos del Seguro Social, aquí los traigo, porque sabía que me iban a preguntar. ¿Cuál es el boletín? ¿Cuál es el boletín? ¿Cuál es el boletín? Comunicado. ¿Se les entrega hoy? Sí, nada más que, este, la prensa, con todo respeto, o sea, no quiero, pues, que se vaya, este, a entender, porque ya hacen hasta mesas redondas para, este, decir que estamos nosotros limitando la libertad de expresión. No, no es eso, no es eso, es que es muy importante el debate, la democracia es debate, es pluralidad, son mensajes de ida y vuelta. Entonces, nosotros vamos a ser respetuosos siempre de la libertad de expresión. Pero, este, consideramos que debemos de polemizar, esto es importante, no quedarnos callados. ¿Por qué? Voy a aceptar un cuestionamiento si no tiene fundamento, si no hay argumentos, si está sesgado, si es tendencioso, haría yo mal. O sea, ofrezco disculpas. Bueno, en el caso de los empleos, aquí está el boletín del Seguro Social. ¿Qué es lo que no toma en cuenta la prensa, de manera particular, el financiero? Sí, independientemente de la interpretación, ustedes saben que las estadísticas se pueden manejar de muchas formas. Además, ahí está un dicho sobre el manejo de las estadísticas, que voy a buscar, a conseguir, que sirven para todo, de acuerdo a cómo se acomoden. ¿Presidente, pero estos datos que presentó la prensa están falsos? Aquí está, déjame contestarte. ¿Qué es lo que no se está tomando en cuenta, en este caso, el financiero? Pues que hay 481 mil jóvenes inscritos también en el Seguro, que si se suman, pues cambian completamente, se está fortaleciendo el peso, pero ya no quiero adelantar más, porque entonces, ¿qué cosa voy a decir el día primero de julio? Bueno, nos esperamos al primero de julio. Entonces, espérenme, yo entiendo que hay esta polémica, es un buen debate, porque les vamos a ganar a los tecnócratas, conservadores, corruptos, les vamos a demostrar de que es mejor nuestra política económica. Ese es el desafío. Entonces, se desesperan y cada vez que tienen oportunidad, va las ocho columnas, se cae la generación de empleos, como nunca. O sea, es un sensacionalismo, sí, exagerado, con todo respeto. O sea, el periódico, el financiero, es un periódico serio, aunque escriba ahí, Iriar y otros. O sea, pero en términos económicos, por ejemplo, Bloomberg, la agencia económica financiera, es de primera, tiene todo el prestigio. Pero, pues, como todo, a veces vuelan. Por ejemplo, estos datos de Bloomberg hablan de una caída en mayo del flujo de inversión extranjera en la bolsa mexicana de valores del 89%. Pues, este, hay que ver datos. Yo tengo información de que ha llegado mucha inversión a la bolsa mexicana de valores, mucha inversión extranjera. Tengo esa información. Entonces, vamos a que yo presente mi informe el día primero de julio y pueda dar respuesta sobre lo que realmente está sucediendo en la economía. Yo estoy contento, tranquilo. Yo no puedo, fíjense, decir más, porque me estoy reservando para el día primero. Pero estoy contento. Pues, les adelanto de que hay que controlar, hay crecimiento. Les adelanto. ¿Para cuándo se dará ese informe y cómo evitar que la entrega de fertilizantes se use electoralmente como se pretende? Pues, ya tenemos un informe. Ya se informó, pero a mí me entregaron hoy en la mañana también un informe. Bueno, ahora lo voy a conseguir y se los entrego, porque eso es lo que aclara. Sin, en este caso, polemizar, lo más importante es que se cumpla con el compromiso de entregar los fertilizantes a los productores de Guerrero y que se cumpla en tiempo para que puedan sembrar confianza. Después de que se cancelaron las rondas petroleras y que el acuerdo que usted había firmado con la iniciativa privada, pues, podría estar en duda por esto que está pasando. Es algo que Carlos Salazar ya nos mencionaba. Usted, entonces, ¿cómo está viendo esta cifra de empleo? Es decir, nos presenta ahora los datos de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ¿cree que sí existe la confianza de los inversionistas privados para seguir en México, para crear más empleos? Porque, bueno, las cifras que usted da contrastan también con las que el propio IMSS señala. Bueno, mire, aquí está el comunicado del 19 de junio del Seguro Social. Y le voy a pedir también al director del Seguro Social que les haga una exposición sobre el tema para que se tengan todos los elementos. A ver si le pedimos a Zoe Robles. Si les parece, hoy mismo. A ver, a ver si se puede a las nueve. Esto, aunado a algunos señalamientos que ya se han hecho, de que el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, ha estado cercano a usted, ha apoyado proyectos prioritarios de su gobierno. ¿Cómo lee usted esta declaración? ¿Qué opina de esta declaración? Bueno, es que respeto mucho al doctor Narro, no comparto su punto de vista. Entiendo que su situación no es de lo mejor y no voy a hacer ningún cuestionamiento. O sea, lo respeto. No, desde luego, no somos iguales. Pero no es para contestarle al doctor Narro, sino en general, esto es que no somos iguales. O sea, nosotros no somos hipócritas. No decimos una cosa y hacemos otra. Hay algo que cuidamos desde hace muchos años, la congruencia. Que es al mismo tiempo honestidad. Y es lo que estimo más importante en mi vida. No hubiese yo podido enfrentar a la mafia del poder. No hubiese yo podido estar aquí sin congruencia, sin honestidad. Ese es mi escudo, eso es lo que me ha protegido toda la vida. Y es lo que estimo más importante. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. Entonces, entiendo mucho la situación. Este, comprendo la situación del doctor Narro. Pero, ahora sí que como diría el clásico. ¿Y yo por qué? Bien, ahí tiene usted al presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera, bueno, pues sí hubo cuestionamientos. Que el empleo no es lo correcto. Que se están cayendo. Ahí está el documento. El asunto de los expresidentes, la consulta. Tiene que ajustarse a todo un marco legal. Esto no es nada más actuar por actuar. Dio los argumentos. Dijo que va a pasar. ¿Cómo va a pasar? Si usted sabe leer perfectamente una conferencia de prensa. Es obvio que se le lanzaron con todo lo que hicieron cucar. Lo que hicieron calentar. Y las respuestas fueron a tono. Ahora resulta que el presidente Andrés Manuel también elige al dirigente del PRI. Hágame el fabrón cabor. Señor, estas ya son mamadas muy grandes y las escuchamos de la mañanera. Qué buena chinga, presidente. Así se trata a los chayoteros. A todos los que van a querer regañar al presidente que les da una cátedra todos los días. Hoy estuvo así. El líder de la cuarta transformación. Listo para el primero de julio. Listo para entregar apoyos a Centroamérica. Listo para seguir generando empleos. Listo para fortalecer el peso. Esta es la cuarta transformación. Están bien informados porque los chayoteros se están moviendo por otro lado. Por eso tenemos que informarle tal cual, como debe ser. Amigas, amigos, gracias por estar en este programa de ACM Canal 54. Yo las espero y los espero en la próxima emisión. ACM Canal 54, su canal. ¿Con quién? Con su amigo. El Chairo, Albino Córdoba. Los espero en la próxima. No me vayan a fallar. Siempre son ustedes mis invitados especiales. Sale, nos vemos.